Barranca Bermeja Estamos ajustando los últimos detalles, estamos trabajando desde hace varios días y ayer en el montaje particular de este debate, lo vamos a hacer en una alianza estratégica este y probablemente el próximo debate de alcaldía el próximo jueves, en una alianza donde queremos hacer una transmisión con mucho más altura, un espacio mucho más amplio, aprovechar estas instalaciones de la Unipaz. Y bueno, estar dentro del marco educativo de la misma universidad para poder realizar este debate. Empezará a las 7 de la noche, están confirmados 8 candidatos a la gobernación y bueno, todo está servido para que la gente pueda tomar su mejor decisión. Bien. Quiero tocar el punto, director, de la preparación y de la alianza que ustedes han llevado a cabo con la universidad, que es muy importante, de hecho, en la región del Magdalena Medio. ¿Cuál es la novedad que tendrá sin duda este debate a la gobernación, posterior al debate de la alcaldía, que sin duda fue un éxito a nivel de la región del Magdalena Medio? Bueno, digamos, hay muchas novedades en cuanto a la mecánica. Yo creo que vamos a ver un poco más de tiempo también por la misma cantidad de candidatos que hay, entonces nos va a permitir darle un poco más de tiempo a los candidatos. Y bueno, no, la seriedad y el compromiso que siempre ha tenido en la televisión en la realización de estos debates, entonces nos hacen, digamos, que todo esté listo y dispuesto para que los televidentes puedan escuchar las propuestas de los candidatos a la gobernación de Santander y qué es lo que tienen que proponerle a Barranca Bermeja. Perfecto, estamos viendo en pantalla en este momento imágenes de lo que es la preparación, todo el tema logístico, además todo el tema técnico, que es bien importante para que sin duda pueda llegar por medio de los televisores y por medio de las diferentes páginas digitales. En las cuales se retransmitirá este importante debate. Director, finalmente, mensaje e invitación para que la ciudadanía de Santander, de Barranca Bermeja y de la región estén muy pendientes al debate, la decisión. Bueno, sí, el debate, la decisión iniciará a las siete de la noche y ahí estarán los candidatos a la gobernación dando sus propuestas para Barranca Bermeja, para Santander y bueno, para que la gente que aún no ha decidido, que tiene su voto, digamos, todavía no sabe por quién o quizás no conocen a los candidatos, los puedan conocer y tomen su mejor decisión. Listo, Barranca Bermeja, la información que generamos en este momento, ya saben, invitación cordial para que sintonicen hoy, debate la decisión siete de la noche a través del canal Enlace Televisión.